¿Qué es la cultura digital? Las metodologías basadas en lo abierto, en lo colaborativo y lo experimental se materializan en convocatorias abiertas y en procesos de dinamización y mediación entre los diferentes agentes. Cuenta con sede física en el número 15 de la Plaza de las Letras de Madrid y con herramientas online que favorecen la comunicación, el intercambio de conocimiento y el seguimiento de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!